Alias Yair es el cabecilla de la Comisión de Clan del Golfo aquí en Cartagena. Es la persona que venía liderando algunas acciones criminales en Cartagena, especialmente con algunos homicidios selectivos, con extorsiones de algunos comerciantes. Y es la persona responsable de haber lanzado la granada en la estación de Virgen y Turística, conocida como Estación Olaya, esta semana, el día lunes, aquí en Cartagena.